¿Qué tal? Buenas noches para mí, buenos días para ustedes cuando vean el video. Muchos de ustedes me conocen de sociología. Mi nombre para los que no me conocen es Silvana Lado. Soy la profesora adjunta de problemas sociales latinoamericanos. Y en este contexto de virtualidad vamos a subir el formato de lo que serían los teóricos correspondientes a la mañana, el horario de la mañana, videos, porque, bueno, como ya les expliqué, en estas condiciones no tengo posibilidades en mi casa para tener el aula virtual por Zoom o por Meet, porque somos como una multitud. Así que aprovecho a grabarles los videos cuando hay un espacio que permite cierto silencio del ambiente. Vamos a seguir, digamos, con esta modalidad de, en este caso serán diálogos desde el arco, desde el arca, perdón. Y este primer video es el video de presentación de la materia. En principio, algunas cuestiones formales, los videos van a quedar subidos en el campus y en el blog de la materia, como veníamos haciendo en el primer cuatrimestre. También van a tener disponible en el campus, debajo de etiquetas para organizarlo por unidad, tienen disponible, por un lado, la planificación docente, por otro lado, la bibliografía de la asignatura. En cada unidad van a encontrar la bibliografía de la asignatura, los módulos ya armados. Van a tener una etiqueta, debajo de esa etiqueta que dice teóricos, se van a subir los teóricos de la mañana y los teóricos de la tarde, con la modalidad que cada uno de nosotros, los profesores a cargo de teóricos, organicemos. Y debajo de la etiqueta de prácticos, en el campus, van a tener cada comisión de prácticos subidas sus actividades de acuerdo a la modalidad que puede implementar y que prefiere implementar cada uno de los ayudantes a cargo de las comisiones de prácticos. Ahora sí, entonces, la introducción en esta primera clase a la materia, problemas sociales latinoamericanos. La asignatura, como siempre les cuento, en lo que sería, si estuviéramos de manera presencial, la asignatura está organizada en base a dos ejes. Un eje que es el eje socio histórico, ese eje socio histórico va a estar más centrado en esta primera unidad, pero lo vamos a ir desarrollando después en las otras, digamos, lo vamos a ir cruzando y va a ir atravesando toda la asignatura y todas las unidades. El eje socio histórico, fundamentalmente, se centra en lo que sería la conformación de la estructura social latinoamericana y argentina, la génesis y conformación de la estructura social latinoamericana y argentina, mirándola desde o en relación con el contexto histórico internacional, nacional y local. Para esto, bueno, ustedes en el PTD tienen la bibliografía, pero hoy vamos a ir avanzando sobre algunos conceptos. El otro eje que vamos a desarrollar fundamentalmente a partir de la unidad dos es el eje de problemáticas, que no quiere decir que dejemos la perspectiva socio histórica, sino que nos metemos de lleno en el análisis de problemáticas en relación a las políticas públicas, las políticas de salud mental, la acción social, la acción colectiva, los movimientos sociales, la ciudadanía, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, para comenzar esta introducción, proponemos, desde la cátedra proponemos dos conceptos, dos conceptos que revisitamos, porque ya los vimos en sociología, los que cursaron o los que rindieron hace poco los van a tener más frescos, para los otros vamos a recuperarlos. Dos conceptos que son conceptos límites, es decir, que esto es un término que tomo de Garretón, concepto límite es un concepto que, como les había explicado en sociología, sirve de paraguas para analizar diferentes problemáticas, y esos dos conceptos que proponemos en sociología es el concepto de desarrollo y el concepto de reproducción. Y acá, entonces, sí necesito refrescarles un poco la memoria, sobre todo para los que cursaron sociología hace bastante. Cuando hablamos de desarrollo, nosotros vimos el concepto de desarrollo del materialismo histórico, estamos hablando de desarrollo de las fuerzas productivas, que es, digamos, si se acuerdan cuando hablábamos de fuerzas productivas, estábamos hablando de la capacidad productiva que tiene una sociedad en un momento histórico determinado, que está expresada en la cantidad y calidad de medios de producción y de fuerza de trabajo, más la productividad alcanzada. Siempre les doy como ejemplo esta paradoja argentina de que cuando se describen los medios de producción y la fuerza de trabajo en cantidad y calidad que tiene Argentina, decimos, bueno, tiene todos los recursos, tiene los cuatro climas, digamos, estarían dadas todas las condiciones, tiene fuerza de trabajo altamente calificada para lo que es el contexto latinoamericano, pero si entendemos el concepto de desarrollo con esta idea de más la productividad alcanzada, digamos, se comprende que hay que, digamos, poner en marcha todos esos medios de producción y fuerza de trabajo para que se produzca este desarrollo de la capacidad productiva, este desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Por qué el concepto de desarrollo atraviesa nuestra asignatura? Bueno, porque, digamos, para analizar las problemáticas necesitamos comprender que hay dos perspectivas, hay varias, pero, digamos, fundamentalmente hay dos formas de analizar el desarrollo de las sociedades, una perspectiva que es una perspectiva más desde los países desarrollados o desde lo que se conoció como los teóricos del desarrollo o los teóricos de la modernidad triunfante, es decir, los teóricos de los países desarrollados europeos, también los teóricos de Estados Unidos, por eso de la modernidad triunfante, triunfante de posguerra, esto que ahora estoy diciendo muy rápido, después lo vamos a ir viendo en cada una de las clases, esa perspectiva que es la que se conoce como teoría del desarrollo de los rostognianos o de los neorostognianos, esto después también lo vamos a profundizar en otros teóricos, en otras clases, plantea fundamentalmente una perspectiva del desarrollo tomando como modelo cómo se fueron desarrollando post-revolución industrial y fundamentalmente post-segunda guerra mundial los países que entendemos como países desarrollados actualmente, es decir, que toma esta idea de desarrollo por etapas, que tiene que seguir un modelo, que es el modelo de los países que actualmente están desarrollados. Frente a esta perspectiva, desde América Latina, fundamentalmente desde la CEPAL, de la mano de Raúl Previch y de la mano de lo que posteriormente fue la teoría de la dependencia, se responde a esa interpretación planteando una perspectiva del desarrollo totalmente diferente. Ustedes vieron, vimos juntos, digamos, el concepto de lo que es la acumulación originaria en el materialismo histórico, bueno, la perspectiva de la teoría de la dependencia va a anclarse en este concepto de la CEPAL, freno un segundo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!